No mamá, no mamá, no mamá, no mamá. Dice que estaba Pepito bañado sobre una palangada con la primita. Los dos en cuarito ahí. Y de pronto mira una cosa de la primita que no tiene el y va a estar la mamá, la mamá es una gorda. Mami, ¿por qué mi primita tiene entre pierna y pierna un piquetico y yo no? La mamá le dice, mira mi vida, tu primita tiene entre pierna y pierna un piquetico porque ese es el diablo cuando los niños van naciendo, los pasan por una estera y el diablo con un hacha le va haciendo un piquetico a cada niño. ¿Y por qué ya no tengo un piquetico? Porque seguro el diablo estaba mirando por otro lado. Mami, ¿y tú tienes un piquetico? Yo también tengo un piquetico. Mami, enséñame, no estoy inventando. Y todos los días el niño entra a la mamá, mami al piquetico. Dice que no, pero ¿qué pasa con un día la mamá? Una gorda estaba bañándose, como nos bañamos en Cuba, no aquí. Agachada en el piso, con las patas abiertas, con una latica, echándose agua. Y cuando Pepito abre la puerta que mira para decir, mami, mijita, te tiraron a matar. ¡Gracias! ¡Gracias!